Hola, ¿qué tal? Soy Dayamis Torino Vélez, activista del colectivo ambientalista Canto Vivo con sede en Lima, Perú. Mi organización fue creada hace 27 años. Desde entonces estamos desarrollando talleres de educación ambiental a favor de los estudiantes, quienes también participan en nuestros permanentes proyectos llamados Planta Monte, que consisten en realizar campañas de recorestación. Así también impulsamos la creación de huertos familiares con el nombre de Huertos Solidarios. Todo esto dentro de nuestro objetivo de contribuir a la lucha contra el impacto de la crisis climática en Perú. Quienes más sufren por los efectos del cambio climático en los países menos desarrollados son las poblaciones más pobres, porque para ellas en la práctica no existen derechos humanos como el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, a una vivienda adecuada, etc. Una manera de luchar contra el cambio climático es reforestar. Por eso, Canto Vivo realiza desde su creación su proyecto Planta Monte, siempre con los niños. Gracias por ver el video. Con la comunidad campesina de Pichapuquio, ubicada en la cordillera central del Perú, a 3.726 metros sobre el nivel del mar, estamos creando el Bosque de la Solidaridad Internacional, con 40.000 ejemplares. Con la comunidad campesina de Pichapuquio, ubicada en la cordillera central del Perú, Pichapuquio, en el idioma de los antiguos peruanos, significa cinco manantiales. Estos, por efecto del cambio climático, ya no abastecen la suficiente agua a las poblaciones aledañas a la comunidad. Las sequías y las bajas temperaturas también afectan la producción agrícola. A los problemas climáticos se ha añadido la COVID-19, aumentando el hambre en las poblaciones más vulnerables. En Perú, hay 5 millones de nuevos pobres. Por ello, Canto Vivo está creando los huertos familiares para ayudar a las familias pobres. Parte de la producción de hortalizas está siendo destinada a los comedores populares y a las ollas comunes que están atenuando el hambre de los pobladores de la ciudad de Huancayo, ubicado en la Sierra Central del Perú. Los huertos solidarios, de esta manera, cumplen una función social a través de la solidaridad que es la columna vertebral del proyecto. Esc Glaso Haller 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 Haller